Frente a las denuncias presentadas en San Gil por la publicidad política instalada en vehículos de servicio público como taxis y bucetas, consultamos al encargado de reglamentar este tema en el municipio. El funcionario señaló que están consultando la reglamentación vigente en Colombia sobre este tema, para poder dar un concepto y ejercer control. Nosotros estamos con la Secretaría de Tránsito, estamos haciendo una revisión jurídica de la norma y nos hemos dirigido especialmente a la ley 130, en la cual se establece todo lo relacionado con la publicidad que deben llevar los vehículos de servicio público. Estamos esperando que entre hoy martes o mañana a mediodía salga un comunicado respecto de esta propaganda, por cuanto, si bien es cierto, toda publicidad política debe contar con su respectivo permiso. No se puede instalar publicidad política sin el permiso del alcalde. El alcalde es el autorizado por el Consejo Nacional Electoral para expedir los permisos. En lo relacionado con las vallas ubicadas en el sector del puente de la calle 15, en donde se evidencia una contaminación visual, ya que según la reglamentación debe haber por lo menos 200 metros de distancia entre una valla y la otra, el secretario del Interior señaló lo siguiente. Se le solicitó a Planeación Municipal realizar una visita a toda la jurisdicción del municipio, especialmente en el sector urbano, para proceder a definir quienes están cumpliendo con los permisos que se les otorgó para vallas y quienes no. No, quienes tienen permiso y quienes no. Y vamos a sacar un acto administrativo que debe salir en la tarde de hoy o mañana en la mañana relacionado con las vallas que no cumplen con el permiso que se les dio, porque en el permiso se les decía que debían de cumplir con la ley. Si no cumplen, esas vallas tienen que ser retiradas por no cumplir con la norma, porque no solamente estamos mirando los 200 metros, estamos mirando la distancia que debe haber del eje de la vía hacia cada valla. Se espera que en San Gil las autoridades hagan cumplir lo estipulado por el Consejo Nacional Electoral en Colombia, sobre todo para garantizar a los ciudadanos un ambiente sano, sin contaminación visual, y evitando que el municipio se sature de publicidad política ante la ausencia de autoridad. En lo relacionado con unos murales instalados sobre la vía nacional con publicidad también política, el funcionario agregó. Ya recibimos un derecho de petición de envía donde nos solicitan retirar esos murales. Hemos venido requiriendo a los directorios que tienen estos murales para que los retiren. Como no lo han hecho, nosotros nos vamos a ver obligados a pintar esos muros con personal de la administración municipal y pasarles la cuenta de cobro a cada directorio, porque no podemos dejar estos murales ahí, porque INVIAS nos está requiriendo para que lo hagamos.